Habitantes de La Pica de Maturín, Estado Monagas, denuncian que desde el mes de noviembre se han visto afectados por la ruptura de un oleoducto que ha dejado pérdidas económicas y ambientales. Piden la pronta acción de las autoridades. Gustavo Brito nos amplía. Los vecinos aseguran que este derrame de crudo tiene más de cuatro meses y aun cuando trabajadores de PDVSA y de la comunidad trabajan a diario en la recolección del mismo, consideran que deben ser indemnizados debido a que la mayoría padecen de enfermedades respiratorias y dérmicas. Bastante, bastante porque allí era un sembradillo, este es un murichal que se mantiene de toda esta parte hacia allá para que recoge todo el agua de acá. Todo eso es dañado. Los habitantes de esta comunidad que realizan trabajos de ayuda y colaboración con este desastre natural piden a la empresa petrolera que realice la dotación necesaria de equipos para realizar el trabajo en mejores condiciones. Desde Maturín, en el estado de Monagas, Gustavo Brito, Noticiero Benevisión.